Hola a todos y yo desde Agualpo, nos encontramos con Miguel Lamas, un artista peruano, hijo de madre natural de Yurimaguas y de padre limeño. Vamos a hablar un poco sobre su música, los inicios en su carrera, los temas que ya lanzó y algunos proyectos a futuro. Cuéntanos Miguel, ¿cómo fue que descubriste tu amor por la música? Bueno, yo estaba en el colegio en secundaria y en primero y recuerdo que este colegio brindaba un montón de actividades extracurriculares y eso me gustó porque era primer colegio grande en donde estaba estudiando, entonces probé, recuerdo que probé fútbol, no me eligieron, una serie más de deportes y al fondo del colegio, en una esquina casi, estaba la sala de música y fui a preguntar, fui a preguntar porque también me llamaba la atención la música, ¿cómo hago para entrar? Y pues me dijeron que firme tu papá, tu tutor de salón y pues bienvenido. Y así recolecté las firmas y ahí me enrumbé en la música, creo que tenía 11 años ahí, si mal no recuerdo. La pandemia afectó a todo el mundo de distinta manera, cuéntanos cómo fue ese proceso creativo que te ayudó a enfocarte en la música. A raíz del COVID sentí que todo el mundo estaba empezando a perder todo lo que había construido. Tengo TDAH y con esto recuerdo que empecé a imaginar el derrumbe de todas las personas en negocios, en trabajos cuando ya no pagan y en cierto modo sentí que todos estábamos empezando de cero porque yo estaba en una depresión súper, 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 súper crítica y recuerdo que cuando vi esto dije, bueno, ahora que todos estamos en el punto de partida natural porque nadie hizo nada para que esto suceda, ¿no? Es lo que creemos. Entonces yo dije, bueno, es el momento, todos estamos desde cero, ¿no? Y también pensé en montar algún negocio de comida, recuerdo, pero dije, no, no, lo mío es la música. Y ahí fue por primera vez que empecé a grabar temas con mi voz porque antes yo no cantaba, ¿no? Supuestamente no cantaba, solamente tocaba guitarra y a raíz pues de la pandemia fue que pude salir de esta zona de confort que era la depresión en sí, ¿no? Porque también pues yo no me hacía ver, no me iba al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, o sea, fue como una, un balance natural que hubo, ¿no? Entre lo que yo tenía, mi problema y que estaba en nada y luego la pandemia que hizo que los que en cierto modo estaban arriba bajáramos y era empezar a ver formas de cómo seguir haciendo música ahí en sus encerrados. Entonces, fue, como les comento, cuando dije, ya, ya, Miguel Ángel, este es tu momento, ¿no? Como dicen en los memes, ese era mi momento y desde ahí pues estoy muy feliz de haber logrado todo lo que, los grandes pasos que he venido dando en mi casa. Hace unos meses lanzaste Humorac 20 miligramos. ¿Cómo fue la recepción de parte de tus seguidores? ¿Cómo fue la creación del tema? La creación de la canción Humorac 20 miligramos surge cuando mi amigo Hexboom, el que produjo esta canción, me llamó y me dijo, ¿y en qué estás? Y yo estaba con otro amigo grabando un tema. Y hablamos, me encontré con él y me dijo de una esto, Miguel, ¿qué te parece este tema? Yo lo escuché y apenas lo escuché, dije, oye, dámelo para grabarla, ¿ves? Le dije así, porque de una, o sea, tengo esa particularidad de que cuando escucho una canción, yo necesito escuchar tres a cinco segundos para saber si una canción es buena o no, o si me gusta, ¿no? Y escuché tres segundos de la canción y le dije, bro, déjame cantarla, pues, déjame inventarle una letra. Me dijo, ya, bravazo, ¿no? Y esa compenetración y relación que hubo con el productor Hexboom fue linda porque por algo me enseñó la canción para opinar sobre ella, ¿no? Porque me dijo, oye, ¿qué te parece esta canción? Y, bueno, me pareció tan genial que le dije, oye, bro, hay que grabarla. Luego, el tema de la letra sí fue un momento bastante introspectivo para mí porque Humorab 20 miligravos es una pastilla que el psiquiatra me recetó para el mal humor y toda esta rabia contenida que tenía, ¿no? Junto a la depresión. Y, pues, dije, oye, ¿podría escribir algo sobre esto, no? Sobre esta pastilla que estoy tomando. Y recuerdo que en ese tiempo recién la había empezado a tomar y te dan los efectos secundarios. Luego de ello, pues, yo dije, ya, vamos a escribir la canción sobre esto. Y recordé una relación que tuve que fue muy tormentosa, ¿no? Por parte mía. O sea, yo como hombre que viene de un hogar machista, pues, arruinó la relación en cierto modo, ¿no? Y con algo de infidelidad y todo ello. Entonces, yo dije, bueno, vamos a escribir esta canción, pero vamos a escribirla a la inversa. De la forma en que no voy a relatar el problema que tuve con la relación. Lo que quiero relatar es cómo yo hubiera actuado, cómo me hubiese gustado actuar para no lastimar a esta persona, ¿no? Y, bueno, se terminó de grabar la canción así porque estuvo, pues, basada en una desconfianza por infidelidad. Entonces, ya no tengo, digamos, que forma para pedir perdón a todas las personas que en algún momento de mi vida he hecho daño, ¿no? Pero sí puedo dar un ejemplo de cómo no ser tóxico en una relación y pedir un perdón de esta forma, ¿no? Tu madre es natural de la selva peruana. ¿Consideras en algún punto de tu carrera hacer música inspirada en esa parte del Perú? Sí, de hecho, mi mamá es de Yurimaguas y siempre me ha llamado la atención la música de la selva porque tiene un sonido en particular. No estoy muy seguro de que si suenan flautines o algún tipo de instrumento de viento. Entonces, o sea, me gustaría hacer una canción con recursos de allá, pero al estilo. Sucede que tengo una idea de los sonidos que hay y de la textura sonora que estoy muy seguro que al momento que los baje a una computadora, o sea, va a tener un sonido, pero, o sea, súper chévere a mi estilo, pero con algo de la selva, ¿no? O sea, qué sorpresas vendrán en esa canción, porque cada vez que compongo siempre se me viene a la mente la imagen de toda la canción con las estructuras y todo. Así como si fuera un mapa, ¿no? Entonces, me gustaría llegar ya a grabar este tema con el que ya tengo los sonidos de la selva a una forma que yo las percibo. Para ir cerrando, ¿lanzarás un nuevo tema en la próxima semana? ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Sí, voy a estar lanzando un tema que es un cover el 7 de diciembre. Es un cover de Linkin Park que me emociona mucho. Y estamos subiendo este cover porque estaba programada una, subir una canción propia con el otro productor que chambeó, que se llama Poligny. Pero la portada tiene a un infante porque la letra habla sobre un niño que ha luchado una batalla en casa contra el machismo, ¿no? Entonces es un niño vestido con un traje de guerra y hay calaveras alrededor, ¿no? Mostrándolo como un sobreviviente. Pero la distribuidora dijo que no podían ir menores de edad, mucho menos con cosas de violencia. Pero el arte también es, o sea, una portada es una expresión artística también, ¿no? Entonces el sello que mueve mis canciones está viendo la forma de cómo solucionar eso porque no pueden decirte, oye, no hagas esto en el arte, ¿no? Entonces ahí estamos. Esa va a ser nuestra próxima canción propia que se llama Sin Cadenas junto a Poligny, que es un muy buen productor. Y, pues, nada, en todas las redes sociales me pueden encontrar como elmiguelamas, así todo junto. E-L-M-I-G-U-E-L-A-M-A-S, disculpen. Pero me pueden encontrar así en todos. Ponen youtube.com slash elmiguelamas, instagram.com slash elmiguelamas. Y en todas las redes sociales que se imaginen, ahí estoy con ese nombre de usuario. Y en Spotify, pues, bueno, me encuentran como Miguel Lamas.